En una noche estrellada clara se ve a la silueta de la arena bailando cumbias sobre la arena. Dicen que es mejor mantener la calma que su corazón se escapó de mí pero aún extraña que no pudo ser. Me entregó sus almas justo cuando más me hacía falta. ¡Oye Cholo! ¡Esta es tu grupo de El Palmar! ¡Recordando éxitos junto a ti! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!